Gracias por ver el triple. Gracias por ver el nivel de energía para entrar en la jumpa. Concentrarse a la jumpa es tan importante. Esa es la momenta. Aquí es Diam Diam. Y de nuevo, un poco más bajo. Fatima Diam Diam. 14.03 es su mejor. 18.96. Así que tiene una vieja historia y tradición. ¿Eso está bien? Bueno, es muy bajo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Esa fue su primer jumpa que hizo. Después de fallar en la primera. Aquí es la segunda. Aquí está. ¿Has escuchado una ola? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!